muy buenas tardes amigos el día de hoy les voy a presentar bueno para mí es nueva chamarra milwaki ya muchos la han de ver, la han de conocer, la han de tener esta es la milwaki, la chamarra juego de chamarra milwaki como lo están viendo ya la tengo puesta esta es la caja la caja este trae la caja trae este cable que son de dos pies bueno esta es la batería y el cargador para que tú puedas cargar la batería y el cable este cable aquí en la parte de la tapadera trae para conectar tu cable que es de dos pies lo conectas a un cargador o como le llamen de tu teléfono que uses y luego al tomacorrientes y pues ahí ya está ya está cargada yo creo que me parece que oh perdón bueno perdón se me, oye está y ahí ya está cargada la batería me es, me indica que ya está cargada la vamos a desconectar la vamos a desconectar el cable y luego la parte de atrás aquí trae otro cable y una bolsita especial para que tú metas tu batería la conectas ya no le aprecha ningún botón porque los botones tú los tienes acá enfrente de la chamarra como pueden ver milwaukee tus botones están aquí para encender lo puedes echar uno, dos o tres segundos ya encendió tiene dos botones un botón es para que tú puedas encender la parte del pecho y de espalda que te empiezan a calentar y el otro botón también igualmente le apache dos o tres segundos y es para las bolsas de enfrente cuando tú metes tus manos ya te empiezan a calentar y así quedó este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!